En 2014, Nicolás Vázquez, Gonzalo Heredia y Nicolás Cabré protagonizaron una fuerte pelea durante las grabaciones de Mis Amigos de Siempre. Los actores compartían la tira del El Trece y sus diferencias se volvieron tan irreconciliables que todo casi termina de la peor manera. Invitado al piso de intrusos para promocionar su obra una semana nada más, Vázquez recordó la polémica y contó el detrás de escena del fuerte enfrentamiento. Yo he tenido problemas con Nicolás. Nos reencontramos desde otro lugar cuando pasó lo de su padre. Chicos, la vida es eso. Y cuando pasó lo de Santi, su hermano, igual comenzó el actor. Lo respeto mucho como actor y como compañero, pero los dos sabemos que nunca podríamos ser amigos. Somos muy distintos. El agua y el aceite, agregó sobre su vínculo con el novio de Laurita Fernández. Conmigo Nicolás siempre ha sido muy profesional. Punto. Cuando hemos tenido algún quilombo, lo voy a decir mal y pronto, y él lo sabe, lo hemos ubicado con Gonzalo Heredia, reveló sin vueltas el marido de Jimena Acardi. Adiós.